¿Te gustaría aprender todos los entresijos de la GoPro Hero 11? ¿Aprender cada uno de los parámetros y aprovecharla al 100%? En este curso vas a aprender toda la configuración necesaria para poder lograrlo. Además, habrá secciones dedicadas con trucos y entresijos que nos van a permitir entenderla realmente al detalle. Cogeremos nuestro teléfono móvil y lo convertiremos en un gran aliado para esta cámara. Ya no solo como un mando a distancia para poder controlar nuestra cámara, sino también como una herramienta de montaje de vídeos ultra rápidos para poder compartirlos en redes sociales. Un curso básico, donde poder empezar desde cero, aunque no tengas nada de experiencia. En todas y cada una de las clases y en cada una de las lecciones, cada apartado está explicado paso a paso. Vamos, lo necesario para que tengas la experiencia que tengas, seas capaz de dominar esta GoPro Hero 11. Por si no me conocías, mi nombre es Álvaro Pérez. Soy fotógrafo y filmmaker profesional y me encanta utilizar estas pequeñas camaritas y exprimirlas en diferentes aspectos. Fuera de los sectores más habituales que, por ejemplo, has visto por YouTube. Porque pienso que tienen un potencial increíble y realmente no se le está sacando el partido que tiene. Estas han sido algunas de las valoraciones que han dejado en los cursos que hemos publicado dentro de la escuela. Aún así, no te preocupes. Si te arrepientes, tienes 15 días de devolución completamente gratuitos. Así que ya sabes, si quieres aprender a dominar esta GoPro Hero 11, aprender todos sus entresijos y dominar la aplicación, te veo dentro. ¡Gracias!